¿Por qué cancelaron el programa con el Temach en Canal 22? ¿El polémico YouTube, cuyo nombre real es Luis Castillejo, estaba confirmado en el programa de la Secretaría de Cultura, Debate 22 Minutos, que llevaría el nombre de ¿Es misógino el Temach? No obstante, los usuarios comenzaron a criticar la temática y, sobre todo, al invitado luego de que se lanzaron los primeros adelantos del programa. En un comunicado, la Secretaría de Cultura expresó Estamos de acuerdo con las apreciaciones de nuestras audiencias de que el programa en cuestión no coincide con los principios que enarbola esta televisora pública. ¿Quién es el Temach? El YouTube mexicano ha generado controversia por el tipo de contenido que comparten sus redes sociales, muchos consideran que promueve el odio contra las mujeres. El Temach no se ha pronunciado al respecto, pero sus fans han mostrado su molestia por la censura de la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!